Bro, ¿ya viste qué va a pasar con Spotify? No, ¿qué pasó? Pues ya no quieren ser una aplicación solo de música y podcast, sino que ahora le van a entrar a los audiolibros también. Ah, caray. O sea que si tengo Spotify Premium, ¿ya también podré escuchar audiolibros ilimitados? No, será un poco diferente el modelo, ya que tendrás que comprar cada audiolibro por separado. ¿Y cuántos audiolibros tendrán disponibles? Más de 300 mil, pero los tendrás que comprar desde la página web de Spotify, ya que quieren evitar pagar las comisiones de las app stores de Apple y Google. Claro, pues el audiolibro de Amazon ya tendrá competencia entonces. Sí, aparte el mercado de los audiolibros está creciendo bastante. Y con los casi 190 millones de usuarios que ya tiene Spotify, esto puede ser una gran oportunidad de negocio para ellos. Nada mal. ¿Ustedes escuchan audiolibros o siguen comprando los libros físicos?